Bueno, vamos ahora con Don Luis Martínez Campos. Esto es simplemente una opinión con Luis Martínez Campos. Buenas tardes. La corrupción. Como definición, se afirma que la corrupción es la utilización de un cargo, el poder y los recursos públicos para beneficio personal. Un término que aún está muy lejos de ser erradicado de nuestro vocabulario cotidiano, cuando la práctica, la transparencia y la rendición de cuentas se hace incomprensible para el gobierno frente a la sociedad. El combate a la corrupción es un problema añejo, arraigado y muy difícil de enfrentar. Es un problema que tiene que ver con la conciencia misma de cada ciudadano de su forma de vivir, de sus convicciones e integridad. El abuso del poder va más allá de la desviación directa de los recursos al bolsillo de un servidor público, pero esta es una de las múltiples formas en que se desvirtúa y corrompe a todo el Estado. A la corrupción la debemos ver íntimamente ligada con el clientelismo, el compadrazgo y el nepotismo, en donde la población con menos recursos o influencias resulta ser la más afectada ante este tipo de prácticas, porque lamentablemente los pobres disponen de menos recursos para participar en este mercado alterno de los negocios a la mexicana. El rechazo a las malas prácticas como un compromiso común que nos lleve a decir en las palabras y en los hechos cero tolerancia al soborno, a la extorsión, al diezmo, a las trampas, al influyentismo, al amiguismo en las compras gubernamentales, al mal uso y el despilfarro de los recursos públicos en un compromiso gubernamental. Ese es el compromiso. El compromiso del sexenio que a poco más de dos años de inaugurado sigue sin dar resultados satisfactorios a los mexicanos, ni en el ámbito federal, ni en el estatal, ni más directamente en el municipal, pues son los ayuntamientos el primer ámbito en el trato del ejercicio gubernamental de las autoridades con los ciudadanos. La única forma de combatir la corrupción es institucionalizando una fuerte estructura de rendición de cuentas que haga responder a todos por sus acciones, no solo al sector público, sino también a la sociedad, a sabiendas de que si la información que se nos proporciona fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría necesidad de exigirle cuentas a nadie. Y esto es simplemente una opinión de Manuel del Castillo.